En un mundo atravesado por la tecnología y en constante cambio, la Escuela de Innovación de Litva construye sus propuestas en base a tres pilares, la tecnología, la innovación y la gestión, haciendo foco en las tecnologías de vanguardia y en aquellas habilidades necesarias para operar en entornos digitales. What's Next es una propuesta de la Escuela de Innovación para conectar y aprender mientras que el cambio sucede. Los invitamos a explorar de la mano de nuestros referentes de Litva y de empresas líderes de la región, la aplicabilidad de las tecnologías de vanguardia y de las habilidades necesarias para enfrentar un contexto profesional cada vez más desafiante.